Buenas tardes, Jordi Cañas. Buenas tardes, Carlos Fuentes. ¿Tú a quién crees que tienen más odio aquí en Cataluña? ¿A ti o al señor Spot? A la gente inteligente en general, que tiene odio, Carlos. Entonces, tú mismo, escoges, escoges. Yo considero que Spot es inteligente, comparto sus opiniones, pero seguramente... En esta vida te tienen que amar o odiar. Odiar en el sentido... A ver, odiar amablemente. Pero en esta vida hay que suscitar amor o odio, porque si no, los espacios intermedios, al final, son fruto del nada. Quien no provoca una reacción emocional positiva o negativa, repito, siempre, dentro del más buen respeto, al final es que dice pocas cosas que puedan mover. Yo creo que la política es mover, es también llegar a acuerdos, todo eso. Pero también, oye, da un mensaje que tiene algunos aquellos que son capaces de mover o... Pues vale, vamos a... Entonces, Cañas, vamos a hacer un ejercicio, como si estuviéramos en clase. Titular. Siete de cada diez españoles volen que Puigdemont sigue Estradit y Jullat al Estad. ¿Tú estás entre estos siete? Sí, sí, yo estoy en esos siete. Y aparte, siempre lo he dicho públicamente, a forma clara, y si lo tuviese adelante algún día, se lo he dicho a otros que están en su misma situación. Yo quiero que sea detenido, estraditado, juzgado y condenado. Eso es mi deseo. Juzgado seguro y la condenada, tiene que decir un juez o un tribunal. Pero yo, personalmente, considero que es culpable de los delitos que se le acusan y que tiene que ser condenado y pasar en prisión la pena que corresponde hasta que el Partido Socialista o Pedro Sánchez lo indulte. ¿Porque crees que así lo haría? No lo estoy convencido, vaya. No tengo ninguna duda. Es más, lo que quiere es llegar al punto de intentar hasta modificar el código penal para que su condena sea más bajo e incluso no le llegue a entrar en prisión. Que son aquellos que decía el otro día Zapatero, que bueno, hay gente trabajando en ello, ¿no? Hay gente trabajando en el tema Puigdemont. Pues eso es que alguien le pediera que a cambio de algún apoyo, no sé si presupuestario o alguna cosa, pues que modifiquen el código penal para que el delito de sedición pues tenga un menor tipo penal y que no cumpla prisión. Pero bueno, eso es lo que hace este gobierno, que se rompe el principio de igualdad de la ley, modifica el código penal, impone indultos fuera del criterio de tuve un asentenciador, bueno, todo con la intencionalidad política y ya sabemos cómo acabará. El día que puedan lo volverán a hacer, como ellos mismos reconocen. ¿Estás buscando local en Barcelona? No, pero se puede hacer. Se puede hacer y creo que es una iniciativa interesante. Yo lo veo complicado porque si uno tiene la actividad concentrada en Bruselas... ¿Pero de qué estoy hablando, Jordi? Cuando te he dicho esto de... Pues porque creo que hay algunos eurodiputados que van a abrir una oficina de diputado en Barcelona. Eso es un tema que se puede hacer. Puigdemont, obre oficina de eurodiputad al BOR. ¿Se puede hacer? Pues mira, yo podría hacerlo. Yo vivo en el BOR, o sea que... Sí, sí, se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Lo que pasa es que no creo que la pise mucho. Será un poco virtual, ¿no? O entrará como yo, pues, por si viene en conferencia, ¿no? Lo que le permitirá es tener gente contratada allí y tener un espacio físico donde, pues, bueno, pues... O una especie de casa de república 2, ¿no? Pues lo tendrá allí, la decorará, tal... Bueno, no lo sé. Yo me alegro por la persona que se apropietaría un local que vaya a recibir la renta de Puigdemont, pero no creo que lo vea mucho por ahí. En primer lloc, tal com ha comentat l'eurodiputat, el senyor Canyas, és evident que pot haver-hi aquest local per part d'un eurodiputat a Barcelona. Crec que aquesta oficina parlamentària és positiva per donar a conèixer l'activitat que hi ha a Europa i, evidentment, també l'activitat del president Puigdemont. Com ha dit, haurà de ser, malauradament, per mitjans telemàtics, per aquesta repressió que vivim i que estem veient setmana a setmana com la justícia europea, la justícia comunitària, ens dona la raó, però sí que considero que és positiu perquè la ciutadania s'hi pugui adreçar i aproximar la política. Hauríem de prendre partida, també, a la resta de cambres de tenir una oficina parlamentària i aproximar la nostra activitat. Bé, jo crec que es una posibilidad, però jo crec que estem en un món virtual donde, en general, a nivell europeu, jo recebo moltíssimos correus de temes diversos i intentem gestionar-los tot directament, és a dir, que no és que no hi ha una comunicació. El tema presencial, bueno, hi ha una tradició, sobre todo anglosajona, de los representants de los distritos, de tenir oficinas electorales, donde periódicamente se encuentra con sus votantes, que en el caso de los diputados es una posibilidad, pero yo digo, quien quiera dirigirse, quien quiera plantear algún tema, quien quiera pedir algo que se pueda hacer desde Europa, tiene mecanismos ahora mismo muy fáciles, correos electrónicos, toda nuestra información, como los diputados, es pública en el Parlamento Europeo, y por lo tanto, cualquiera que pueda tener una iniciativa, como así ha habido mucha gente, pues podemos perfectamente gestionarla sin necesidad de contactar a un local, pero repito, es ilegal, si pueda ser, y es una iniciativa que ya no es de las peores. Lo que no sé es qué tipo de iniciativa política va a explicar cada Parlamento Europeo, pero bueno, eso es otra derivada, es otro tema que... Las últimas declaraciones de Pedro Sánchez sobre la mesa del diálogo, Jordi Cañas, no sé si estás al caso, pero ha hablado y continúa hablando de diálogo, incluso como que insinúa que a veces, bueno, por encima de la ley está el diálogo. Desde luego que nosotros vamos a garantizar siempre la unión que deriva de la ley. Yo creo que lo hemos demostrado ya en los minutos más oscuros, en los segundos más oscuros en ese haciago 2017 en Cataluña. Pero vamos mucho más allá. No queremos solamente conformarnos con cumplir con la legalidad democrática, que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Trabajamos por la unión que nace del respeto, del afecto, y además de hacer valer la ley, trabajamos con las herramientas del diálogo y de la concordia. ¿Tú mismo? No, es que Pedro Sánchez es capaz de decir lo mismo y lo contrario ya en la misma intervención. Generalmente nos tenía habituados a decir una cosa y la contraria en 24 horas y ahora ya ha conseguido, digamos, lo máximo que se va a hacer en política, que es decir lo único y lo contrario, no parecerlo en el mismo acto. A ver, el diálogo tiene que estar en una democracia limitado al cumplimiento de la ley. Todo diálogo que tenga como objeto conseguir una negociación o conseguir unos objetivos, eso, por encima de la ley, es intolerable. Y eso que lo diga el presidente del gobierno, que lo dijese hipotéticamente el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, bueno, pues sería un aviso navegantes para futuros votantes. Pero es que lo estoy diciendo el presidente del gobierno, que está haciendo algo que es radicalmente, vamos a decir, alegal, que es confundir una mesa de diálogo con un espacio de diálogo político entre instituciones. Yo recuerdo que estatutariamente, porque el estatuto sigue vigente a pesar de que Puigdemont lo derogó, la mesa de diálogo tiene un nombre legal, que es la Comisión Bilateral Estado Generalitat o Gobierno Generalitat. Entonces, cuando decides no convocar el espacio institucional que está, digamos, definido dentro del ordenamiento jurídico o legal como el espacio del diálogo político y convocas una cosa paralela, una mesa de diálogo sin luz, sin taquígrafos, donde según tú mismo estás dispuesto a hablar de cosas por encima de la ley, eso que lo diga un presidente del gobierno, pues nada, es Pedro Sánchez. Y yo digo, igual que los nacionalistas dicen que lo volverán a hacer, cuando Pedro dice que lo hará, lo hará, Pedro, ¿recordáis que antes de ser presidente cuando estaba intentando configurar la alianza que le llevó a ser presidente del gobierno en aquel día, aquellos días, ya dijeron los de Esquerra Republicana que les había ofrecido devolver el estatuto completo? Eso yendo en contra de la sentencia constitucional. Entonces, cuando uno escucha de la modificación constitucional que empieza a hablar del Partido Socialista, de las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que se puede ir más allá de la ley, en el diálogo con el respeto, ¿con quién? ¿Con quién no respeto la sociedad catalana? ¿Con quién de un golpe de Estado? ¿El afecto? ¿Qué afecto es este? ¿Pero si el afecto lo tenía que tener con los que hemos sido leales y después todos los jueves de la ley? Cáñez, Cáñez. Y eso ya ni nos trata, porque para él ya no somos ni catalanes. Un momento, Cáñez. Porque se reúnen con los que cosieran verdaderos catalanes. Un momento, Cáñez. M'agradaria que ahora després l'Anna Simó fes un comentari d'aquestes declaracions que fa el Jordi Cáñez si vols, d'acord? Atenció, nois d'audiències, aquí finalitza el Catalunya Opina i ara comença el Catalunya Opina Vespre. Cáñez, que continua a Brussel·les. M'agradaria que fes algun comentari d'aquestes declaracions de Jordi Cáñez. Jo suposo que en Jordi Cáñez podria dir quines declaracions faré jo ara perquè ja coneix com penso i m'ha sentit argumentar moltes vegades i suposo que tothom ja s'ho deu pensar també. Jo faria tres reflexions des del respecte a les idees dels altres com sempre. Primer, parlar del que es cregui convenient i sigui útil per reconduir cap a la via política allò que s'ha judicialitzat i que s'ha vist que ha continuat enquistant un problema que és polític crec que és convenient. La comissió bilateral és una cosa i es va reunir a l'agost, d'acord? Però això no és una comissió bilateral per veure què et traspasso o què no et traspasso i si en passes els diners per les beques, sinó que es tracta de dir conduint cap a la política entre govern i govern de manera bilateral a veure si podem encarrilar un conflicte que existeix que és de rang polític. Dos, la llei té interpretacions múltiples, és a dir, la llei no és unívoca. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitució, però el Tribunal Constitucional que interpreta ara i el que interpretava el mateix fa 20 anys van arribar a conclusions diferents. I, per exemple, els jutges ells mateixos s'autoagrupen entre demòcrates i conservadors i, per tant, vol dir que hi ha una manera de llegir la llei, per exemple. I, tres, els governs en situacions molt més delicades que aquesta, els governs espanyols d'Aznar i de González van dialogar amb aquells que tenien armes, que això sí que és una situació delicada i heavy, de heavy, que no cal que parlem de lo duc que és per tothom, per les víctimes totes primer. Aquests dies s'ha posat a primera línia aquesta qüestió per aquesta declaració del 18 de octubre. Ahir vam parar, aquí el problema. Correcte. Doncs, aquests governs en situacions extremadament delicades i molt dures i molt heavy amb sang pel mig van dialogar. Van dialogar en llocs fora de l'estat espanyol. Per què? Jo no dic que sigui equiparable, vull dir que en situacions encara molt més dures s'ha dialogat si ha fet falta i allò va donar resultats, també. Perquè quanta gent hauria dit que ahir sentida la boca d'Otegi el que es va sentir i més que s'haurà de sentir encara. Per tancar ja que està conèixió, Jordi Cañas. No, yo no sé de quién compare ambos procesos, pero yo es que como sigo pensando que los partidos separatistas dentro de todo, en teoría, se mueven en todo el marco de la legalidad, una mesa de diálogo compartidos, no compartidos, con un gobierno tiene que ser naturalmente institucional, porque no estamos hablando de ninguna banda armada, de ningún grupo terrorista, de ningún movimiento, estamos hablando estamos hablando de dos gobiernos que tienen cauces de diálogo político, si ese diálogo político va más allá de la ley, mira, ni siquiera en las negociaciones con ETA se fue más allá de la ley, se pudo hablar de flexibilización del régimen penitenciano, se pudo hablar, pero nunca se permitió, es más, nunca se rindió el Estado a la alternativa CAS, que tú conocerás perfectamente, la coordinadora de la socialista, y la autodeterminación para el País Vasco como condición sine qua non para el fin de ETA, no lo consiguieron ni con 800 muertos, quiero decir, ya digo, yo no soy el que estacionó el paralelo, pero el límite de la negociación en cualquier negociación de un gobierno democrático es el cumplimiento de la ley, no hay más, entonces, yo, el seguir enredando con esto, yo creo que tiene una función política que la tiene, yo no entraré si es legítimo o no, pero evidentemente aquellos que entienden como normal que dos gobiernos actúen fuera del marco legal, instrumental, instrumentalizado, creado para conseguir cosas reales, mira, a mí lo que me gusta es que el gobierno es que estuviese negociando cosas reales para los catalanes, ¿no? Ahora turnen, cañas, gracias, no te investemos, ahora turnen. ¡Shh!